Haciendo el chambrillo, camino listo y preparado El color se llama chambrillo, Lancho Romero El índigo huecho, casi amado, con un caldo práctico Con un caldo viento, ¡Fuerta! Y el chambrillo ha elevado, se llama chambrillo Así de cala, así de fuerte el respaldo Sigue peleando, el paro campañado, el paro quemado Lancho sigue firme, Lancho aguantando Lancho pegado, Lancho arriba No están siendo como, no están siendo donde Ahí le va, ahí le va a la metralla ¡Prepárenme un brazo, pegárenme un camisaje! ¡Ale va a ser todos, acodimos campos! ¡Vaya! ¡Echale lazo! ¡Cuidado, cuidado, que me lo van a tirar! ¡Vaya, Rafa! ¡Cuidado, que me lo van a tirar! ¡Vaya! ¡Ya lo tienen seguro! ¡Así se fue! ¡Ale va a ser todos, acodimos campos!